Bienvenidos una vez más a canal Pirata Namek, el canal de entendidos de los juegos retro por excelencia en Youtube y nos vamos a deleitar con un gameplay de un juego de Neo Geo. Y aquí tenemos el Shock Troopers, pedazo de intro con música rock aquí, los tíos disparando el escorpión sangriento. ¡Ah, total! ¡Las SS! ¡Ah, sí! ¡Ultra derecha! ¡Ah, no! ¡Los Shock Troopers! Las tropas de choque. Vamos a meter un par de créditos, ¿sí, señor? Echa un par, echa un par. ¡Hombre! Sí, señor, hay un par de créditos para... No te lo acabas ni... No te lo acabas ni en un mes, eso. Ahí está. Echa el dinero para la universidad. Me das analfabeto toda la vida. Yo creo que Minasa se lo termina, pero te puedo decir unos cuantos que no se lo acabarían. No, no, acabar... Acabar no, tal vez, tal vez. No, digo los créditos. ¿Qué te parecen estos? ¿Qué te parece, Néstor? ¿99 créditos? ¿Cuántos duros sería eso? Un 99 por 5, pues no sé... Por el culo que vengo. Exactamente. ¿Qué ha sumido? Batalla por equipos. Pero, Dios mío, en castellano. En la versión en inglés ponía Lonely Wolf. O sea que, fíjate que... La versión en español, o sea, la versión en español de este juego es cojónuda, ¿eh? Por supuesto. No, además es que está bien traducida, ¿eh? No te creas. Fíjate ahí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Hostia, madre mía. Calla, calla, que el World Heroes 1 también te la marinera, ¿eh? El Tornelator de KOF. Hostia, pero el Tornelator está solo basado en la edición mexicana, ¿no? Yo creo. Por lo menos. Por el momento, cuando he dicho las tropas de choca españolas, he pensado, digo, hostia, ¿la legión o algo? Madre de Dios. Sí, bueno. Sí, tío. Estoy viéndome ya en Astray, de fondo. Sí. No, de hecho, la coña es que el español de este juego también es... Bueno, no es de España. Dicen ustedes, o sea que vamos a suponer que es de algún país de América Latina. Vamos a suponer que es canario, ¿vale? Y ya está. Bueno. Español licenciado. No, tío. Pues sí, muy bien. Un avión se ha caído. Sí, sí. Un avión se ha caído. Bueno, y te dicen... ¿Te pediste a la chica por algún motivo especial? Me pedí a la chica porque es el personaje que más me gusta estéticamente. Básicamente por eso. Sí, bueno. Está mejor ver el culo de esta tía que de los otros dos pavos, ¿no? Sí, cuando la cambies y te lo he hecho con las dos copas, ¿no? Sí. No, pero también me pillé a la... Esta... Se llamaba la... 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 Lo que tenemos aquí es un excelente juego run and gun estilo vertical. Mucha gente dice que esto está inspirado en el Mercs y tal y cual. La verdad es que hay un par de jefes que están copiados directamente del Mercs. Pero bueno, yo a esto lo veo casi como un... Yo qué sé, las fases verticales de contra, pero hechas como Dios manda. De hecho, por ejemplo, estoy utilizando aquí el Spreadshot, que es el arma este que dispara tres disparos que cubren un lugar bastante amplio. Me recuerda bastante más al contra también. Ese es el arma que más quita del juego si consigues golpear a los enemigos con las tres balas... Madre mía, cómo se pole. Sí, sí, sí. Hola, venga. Oye. Me encanta además que todos los personajes tienen voces, a pesar de que solo tienen un par de líneas. Ok, aquí, la historia, la historia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué has estado... Están bien acentuados y todo, es impresionante. Jefe terrorista, tío. No se puede dejar este planeta tan bonito en manos de líderes estúpidos. ¿Qué estás diciendo? Hostia. Fíjate en el detalle. La silla de la chica tiene una rosa. No me lo puedo creer. La droga hipnótica A301. Mira, BSG. BSG, Brain Scratch... No, no, casi, casi, pero no. Reconstruiremos el mundo. Oh, yeah. Un poquito Che Guevara, ¿no? Es jefe terrorista, ¿no? Jefe terrorista. Es que parece un poco a Che Guevara. Es una fusión entre el Obedmo y el de los homogéneos escocidos de Sevilla. Bueno, aquí tenemos un poco, para variar el gameplay, tenemos una fase aquí en la que vas subido en un camión y acabo de hacer gilipollas al coger la multa en lugar de seguir con la desway. Creo que me estaba quedando sin balas, de todos modos. Sí, sí. Y disparar sin parar todo el rato. No, pero yo lo que hago normalmente es intentar aguantar con la desway todo lo que puedo. Es que si no mantienes apretado el bot no disparo y solamente disparas tiros, bueno, solamente un tiro así para conservar lo máximo posible, entonces la desway te puede durar bastante. Y como es la mejor arma del juego, pues la verdad es que... A mí lo que me incentiva a jugar este juego es pasar a los enemigos al cuchillo, porque te dan muchos puntos. Te dan los... El diamante. Sí. Te dan los diamantes. Sí, sí. Cuando te... Sí, de hecho, sí, pero yo no soy tan bueno y mi objetivo primordial es sobrevivir. No, pero que ahí te dan un montón de mierdas y te dan energía, te dan armas y te dan de todo. Sobre todo en los jefes finales, Pep, es donde hay que intentar, cuando ya les ves que están parpandeando en rojo, el último toque al enemigo final hay que intentar dientrárselo con el cuchillo o a puñetazo limpio, porque la big mama esta, la de las mamas, esa pega puñetazo, o sea, directamente no saca el cuchillo, empieza a dar unos putos mamporros Es que además suena sequísimo la suerte, suena a la hostia, esta dispara, esta creo que tiene una pistola y te dispara, la tía esta. Sí, cuando está cerca tuyo, te pega un tiro, o sea, un tiro de cerca. Sí. Hice la leyenda que... No lo vais a ver nunca. Hice la leyenda que la big mama esa surgió desde cuando Batespenser se fue de putas África, se ha salido la big mama. Acabamos de pasar el detalle de los pajaritos abajo a la derecha que están ahí. Bueno, parecen pajaritos, pero tienen el mismo color que las rocas, o sea, que no sé de qué raza son. No, pero los personajes de estos juegos son súper ágiles, tío, o sea, tú saltas, hacen una voltereta, o sea, estás escalando por ahí, y hacen una voltereta y vuelven a aterrizar y se vuelven a agarrar como si nada. ¿Qué los enemigos cuando vienen corriendo por ti? ¿Eh? Los enemigos cuando no te lo esperas y vienen corriendo por ti. ¿Son unos inútiles esos enemigos? No, pero cuando intentan matarlos al cuchillo, te hacen pirulas. Te saltan, o sea, te saltan hacia atrás, te evitan y te pegan ellos con el cuchillo. Te hacen como aqua shakes. Aquí, para tener un poco más de variedad, pues nos subimos por aquí colgados de esta cuerda y a disparar a estos tíos. A mí esta parte del juego, la verdad, es que no me gusta mucho, pero bueno, es lo que a mí esto me recuerda a la fase del Contra 3, con Nintendo, cuando ven esa fase, que bajolgaba, básicamente. Sí, el tercer nivel era, el Neoco de Steel Factory, aunque se molaba más. También un detalle del juego, aparte que es precioso gráficamente, la música es una pasada, en plan romperas ahí con el bajo, está el tema del gore, ¿no? O sea, cuando te pegas un cuchillazo a los enemigos, sale la sangre y tal, joder, mola. Sí, bueno, está obviamente bastante inspirado por Metal Slug. Sí, sí. ¿Qué tienes a los soldados de Pee, que son todos unos putos inútiles y gritan como unos payasos cada vez que lo matas? Bueno, Metal Slug, este salió en el 96, ¿no? Me parece que es... 97. Sí, este convivió con el Metal Slug aquí, si no me equivoco. ¿No? No, pero este es del 93. ¿Eh? No, este es del 97, el Shock Troopers es del 97. No me acuerdo que había, en los recreativos donde estaba había un Metal Slug al lado, la gente jugaba en Metal Slug y este no jugaba, no sé por qué, bueno, tal vez porque no llama más tanto a la atención, pero el juego en sí es una pasada, o sea, es una pasada. No, es que no eran entendidos, no eran entendidos, eso es lo que pasa. A mí me parece más jugable este que el Metal Slug. A mí el Metal Slug me parece un run and gun que la parte de plataformeo está muy mal hecha en el Metal Slug, es mi opinión. A mí me parece que en este juego... Casi, tiene mucho espectáculo y bueno, sobre todo eso, las animaciones y las tonterías y todo eso que hay. Sí, es verdad que a la hora de saltar algunas plataformas de la marinería. No se controla bien el salto, no tienes una movilidad buena en el aire, no sé, no me... A mí un run and gun pa' que mole, pues tiene que ser tipo contra, que tienes un control del personaje muy fino. En el Metal Slug no lo tienes. A ver, este es otra jugabilidad, pero a mí me parece, a mí este me parece mejor juego, porque me gusta más este que la saga Metal Slug. Sí, este es mucho más accesible, es otro grupo más ágil, ¿no? Que, aparte que juegan más, ¿no? Cuando echan un Krayt. Y muy rápido. El Metal Slug es, claro, muy bonito y de esto, pues más, estás ahí como una ratonera, ¿no? Estás ahí encerrado. No, ya digo que yo que el Metal Slug jugablemente piensa es un pelífugo. De todos modos, el Metal Slug tiene una sobrecarga de estilo tan grande, especialmente el primero con los gráficos, la música es absolutamente increíble. Yo es que no sé, tío. Es de terrorista. Si no seas para tener vida inquieta, deberás, de producir la droga a 301. Me encanta. El tío está ahí como Gendo y Karya y con las manos cruzadas ahí todo pensativo. Abuelito, no lo hagas, que lo hagas, es de terrorista. ¡Abuelito! El jefe terrorista que le está ahí soplando en la nuca, tío. ¡Qué alguien encierra a esta mujer en el sotano! ¡Qué mola! Tiene voz de verdad. ¡Oye, chan! ¡Es serio! Tiene voz de verdad. Y el traje que llama es lamentable, ¿eh? O sea, de... Es verde de eso, tío, que la cogía el ahí un jardinero, tío. Se ha hecho el traje, tío. Madre mía. ¡Qué lamentable! Joder, pues anda que el traje del jefe terrorista, tío, que parece la armadura de un superguerrero. Mira, de ellos. También, también. Por cierto... Bueno, habéis oído las risas de los jefes y tal, ¿no? Cuando... Cada jefe tiene su risa y si te matan en una fase y todavía no te has cargado a ese jefe, pues en el Game Over la risa que te aparece es la de ese jefe que todavía no te has cargado. ¡Hostia! Es un detalle muy simpático, ¿eh? De este juego. Muy chulo, muy chulo. No sé, yo la única risa que recuerdo es la del jefe final, que es en plan de... Pues... Te sale también esa risa al acabar el juego, que te sale Game Over y aparece ahí la risa del tío otra vez. Sí, cuando te aparece Game Over, por ejemplo, si... Antes de cargarte al primer, vamos a decir, al primer pingajo este, te sale la risa de... Joder, es que no me sale, pero una cosa sí. Entonces, cuando te hace el Game Over, pues te aparece esa risa. Cuando te harás cargado, te sale la risa del siguiente. Cuando te hacen el Game Over. O sea que... Son detalles curiosos, ¿no? Que tiene el juego. Acabo de pasar del booster para conservar la 3-way. Gran cagada. El booster es el mejor o mal del juego. Quita, saco. No sé, tío, pero... Quita, saco. No sé, tío, a mí. Ya, tío, pero es que es muy frontal. A mí me gusta más esta arma que cubre más espacio. Pero bueno, tampoco voy a discutir con... Y las balas esas que se lamentan son bastante cabronas, ¿eh? Cuando te tiran varias... Sí, sí, sí. Hombre, no tanto. Una vez que sabes exactamente que la explosión va hacia las diagonales, realmente no es tan difícil de... No, depende de cómo te pillan. Si te pillan mal... Y esta parte, ahora antes del jefe, esta es de cuchillo. Estoy aquí... Aquí se recupera mucha vida. Son muy lentos disparando en esta parte. Esta parte es de cuchillo. Dramon Bass. Total. Dramon Bass. A mí esta música es que me es muy... Me es muy bizarro aquí, no sé. Tan, 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 tan. El cuchillo. Pues nada, no voy a dar... ¿Cómo con el cuchillo se llama? No le das a nadie con el puto cuchillo. Saca a Big Mama y empieza a dar con el puño, que es lo más divertido del juego. A Big Mama. Vamos a sacar a la Big Mama para que le dé bien a estos soldados blancos. Sí, por favor. Qué va, hombre. Estos tienen un patrón jodido. Estos, los de blanco. Y estos son hijos de puta. Los que van volando de rojo, esos son hijos de puta. Sí, sobre todo ahí en el último nivel hay una parte en la que hay como siete volando por todas partes y ahí es una locura. Toma. Me encanta el detalle que a veces los tíos están como fumando sin cigarrillo tomando algo cuando apareces tú. Y los mata sin que se den cuenta. Toma, Bombas. Venga. Sí, es lo que hago en estos jefes. Básicamente spameo bombas porque tampoco quiero pasar mal de todo el día disparando. Este tío es que tiene dos patrones diferentes y tiene un cambio. Entonces, solamente aunque gastes las bombas... Ahí, 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 ahí. Ahí la Big Mama. Dale, 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 dale duro, dale duro. ¿Ves esa risa? Qué rápido fue. Lo que me parece increíble es que, o sea, no es por pedir realismo, pero es que es una persona normal. Y le está disparando unos putos misiles y el tío los aguanta como un campeón. Es rampa, tío. Por supuesto, tío. La Big Mama le está disparando al cabrón. Porque es un jefe terrorista, tío. Pero es otro nivel, es otro nivel. Nada, tío. No tiene la armadura de superguerrero, no me jodas. Yeah, ok. Me encanta esta tía. Has cambiado justo para ser el fanservice de esta tía, ¿o qué? Justo cuando... Claro. Lo que pasa es que me salió mal porque no hizo la pose esa de Chulip. Exactamente. O sea, te regalan vida. Bueno, el detalle guapo también está... Eso depende de las rutas. Eso depende... Bueno, di gesti. Sí, sí, iba a decir lo de las rutas. Iba a decir lo de las rutas. Sí, sí. Pues sí. Sí, es que si yo hubiera elegido otra ruta, habríamos tenido una fase con un vehículo, me parece. La moto. Pero que al final también la vida que te rellenan es que cada personaje, digamos, que es mejor en un terreno. Entonces, tiene mucha estrategia. Este juego tiene mucha rejugabilidad y mucha estrategia porque dependiendo qué personaje te elijas o qué equipo hagas y eliges el Team Wolves este que eliges, la movilidad es que tienes que saber qué ruta vas a coger y qué personajes tienes que coger para que te sumen más vida porque tú puedes conseguir incluso que te den doble corazón con cada personaje en cierta zona. O sea, el juego tiene más estrategia de lo que parece. Exactamente, avanza y dispara. Pero tío, ¿cómo descubres tantas cosas sobre el juego? Oye, macho, a mí me lo va contando la gente, no sé. El juego tiene muchas triquiñuelas, este juego. Debería haberme leído el artículo en Hardcore Gaming 101 antes de comentar. Pero bueno, demasiado tarde. No, pero el Hardcore Gaming 101 es un buen sitio. Te detallan los juegos hasta el último pixel. Sí, te hablan de cosas, tío. Y te imaginas. Además, es un página nuevo que tiene Hardcore en el título. Si es que nada, por eso es normal. Por supuesto. Hardcore. Y aquí está, en esta fase que estamos aquí como en Sierra Nevada o algo, ¿no? Estamos aquí en una zona de veraneo o algo, no sé. El acantilado. Torretas y puentes súper... Súper endebles. Yo creo que aquí te van a poner azul a Oscar. Esta fase es más... Hay otros caminos más fáciles. Está este camino complicadillo. Pues a mí, curiosamente, este camino no me ha parecido tan chumbo, no te creas. No sé. Lo que no me gusta de esta fase es el suelo, porque tiene una textura que parece un poco rara y no encaja bien con el estilo visual de los sprites y tal. Es un poco raro. Hombre, quizás se puede... Aparte, quizás se pueden... Tampoco tiene mucha... No, quizás se podrían caboflar un poco, ¿no? O no lo ves tanto, ¿no? Quizás parecen como son... No, hombre, van de verde para destacar y que no tengas tanta dificultad. No, me refirieron blancos y salían, pero bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pero no se camuflan. Venga. Es que tampoco tiene mucho este nivel, o sea, es una... Yo qué sé. Ah, esta parte sí que es un pelín más complicada, porque tienes aquí a los luchos disparándote y después van a aparecer de los rojos estos voladores que te lanzan blasters Einstein. Hijos de puta. Pero avisan, eh, avisan antes de disparar. Se pone... Le sale una bolita. Esto tiene un truco muy facilote, que es lo que acabas de hacer ahora, pero justo en el momento que sabes que van a disparar. Cambias de personaje y después ya sigues disparando. Porque eso no da... Ya, pero bueno, también... También puedo simplemente hacer una de estas voltertas que estoy haciendo ahora y ya... Sí, pero la voltera no te puedo dejar vendido, porque cuando la terminas te deja un pelín vendido. Toma, hostia, que me acaban de dar. Ay... Sí, sí. Un truquillo que tiene el juego. Cuando llevas a tres, cada vez que te ves muy rodeado, va a cambiar de personaje. Y ahí tienes inmunidad. Y si spameas eso todo el rato, el juego se simplifica bastante. Sí, la verdad es que debería haberlo hecho más. Pero bueno. De momento, estamos ahí creo que en el cuarto o quinto nivel y todavía no... Sigo con un crédito, o sea que tampoco lo hice tan mal. Un entendido. Un entendido. Podría haber practicado el juego yo que sé una semana más y haberlo hecho perfecto, pero no sé, tío. No tengo tantos reflejos y tanta pasión que no sé. Venga. Es que este nivel se alarga un poco. Por lo menos cambien un poco el suelo, ahora está completamente nevado. Me parecen los hijos de puta. Cabrón. Esto sé que estaría bien para darle cuchilladas y conseguir puntos, supongo. Son bastante cabrones, eh, con los que vienen rodando. Estás al lado ellos dando cuchilladas y no sé por qué a veces tienen ellos prioridad sobre ti. Y estás al lado y según se levantan te reciben con ostión. Bastante cabrones. Coño, Big Mama. Hostia. Venga. Estabais esperando a Big Mama. Big Mama tiene doble disparo. Claro, quita más vida, pero es que a mí no me gusta Big Mama, tío. A mí me gusta la rubia. Te gustan las mamas de esta. Y además, total, como este jefe... Este jefe, esta primera parte es muy fácil. O sea, te pones en una esquina y disparas. O sea, que no tiene complicación ninguna. Tampoco necesito que sea mucho más rápido. La Big Mama. Yo creo que a lo mejor el tío es que no te está viendo. Porque la cantidad de mierda que tiene el parabrisa de ese helicóptero, no sé, está haciendo mierda eso, tío. Te juro eso. O la luna, el helicóptero. ¿Qué sigues con nosotros? Ah, vale, vale. Me estoy muriendo de favor. Es que también es muerto. Como todo esto ya. Tómate una cerveza. Tómate una cerveza. Mejor, Román. Échate una cerveza por el pecho moreno. Oh, yeah. Venga, a tirar cóctiles. Entonces, la granada de la cuya que es el helicóptero en la palma, eso no? Joder, madre mía. Hay un set de este juego, que era lo que hablábamos el otro día, Gesty. Que yo te pregunte, tu set, el que tienes tú, es el que comparten una barra de vida, o sea, comparten los tres una barra de vida, o que cada uno tiene su barra de vida independiente. Es que hay dos sets de este juego. El set uno, que es este, es el primer set de MVS, y luego hay otro set que cada personaje tiene su barra de vida independiente. El enemigo es el de tu crudo de dudes, madre mía. Ahí ya está. Hostia, no me jodas. Están los crudos dudes aquí, en helicóptero, tío. Madre mía, se pasa a calcarle, tío. Joder. Se pasa a la lista de la mili, tío. Se pasa a calcarle, de piloto. Los terroristas, peligros, se lo están acercando. Jefe terrorista, tío. Ahí está. Madre mía, se parece a que hable de los X-Men, tío. El poder de escorpión sanguinario. Tiene los brazos como pollas, tío. No he visto tantas venas de un brazo de mi vida, tío. No ves, mira, ahí Big Mama le dan dos corazones, pero a estas dos no le han dado nada. Big. Sí, sí. ¿Por qué no son Big Mama? No Big Mama, no. A Big Mama le dan dos corazones como dos pollas, tío. A Big Mama lo que le da de cienso, tío, que es diferente. Está cicladísimo. A mí me hace gracia también cómo se camuflan las minas, tío. Dices, madre mía, anda que no se ven. A lo mejor estaban pensadas para que te pensaras que era una mierda de vaca o algo. Mira, no una mierda, a pisarla. No, pero realmente escogí un camino de mierda, porque es que tanto el nivel anterior como este, si te fijas, son simplemente una esplanada con enemigos puestos por ahí. Las otras rutas que puedes cambiar de ruta en medio del juego tienen niveles más interesantes. La verdad es que debería haber escogido. Esas minas están pensadas para jugadores tipo Super Mario World con el tornillo, tío. Simplemente. O sea, no. Vamos a ver, 21 minutos y... ¡Oh, hostia! Me han dado una hostia. Mierda, mierda, mierda. ¡Ay, la rubia, tío! Se ha perdido. No, no. La que se ha perdido es Big Mama. Pero qué dices, tío. Vete a la mierda. No vale nada. Si Big Mama no vale nada esto. A ver, si lo piensas... Hay que pillar eso de caballo ese de ser muy caro para la que... No Big Mama no, güey. Hay que pegarse a Big Mama, al que es como Rambo. Son brutales los dos. Y luego uno que lleva gafas, que tiene pinta de doctor extraño. Ah, sí. No, pero la razón por la que me pillé al protagonista este es porque no sabía si iba a gastar más créditos y quería que... Es que si tienes al protagonista este en el grupo, te sale una escena extra en el final donde se besa con la chica. Entonces... No importa. Sí, sí. Hay que aprovechar, tío. Hubiera molado más la Big Mama, tío. Yo qué sé, violando a la chica o a un tío, tío. Violando al protagonista. Dios, no, por favor, que me lo estoy marcando de verdad ¿Qué es esto? Sí, señor Qué horror También me dirá el detalle de la cantidad de animaciones Bueno, de animaciones de muerte que tienen, ¿no? Algunos los de Miembras, otros revientan, otros los quemas No sé, yo creo que este juego ocupa tanto, tío Porque por las animaciones de Big Mama, tío Tantas, también, también Big Mamas, Big Ones Sí, la verdad es que las muertes son muy violentas, ¿eh? Sí, sí, sí Quemamos ahí a tope Le cortas un brazo Le revientas un brazo Con la ametralladora Es que ahora estamos, tío, en un aeropuerto Y es que es lo mismo, tío Es una esplanada y no hay nada Y además, este jefe ya nos enfrentamos ahí alante No me jodas Hay una ruta Creo que en la primera ruta Si eliges la ruta del agua Vas como en un barco Y yo creo que son las pantallas más bonitas que tiene este juego En cuanto que es calidad gráfica Y los fondos más currados Yo creo que es la más bonita del juego Lo más, es que esto es un poquito Como el mismo fondo Venga, copia, pega Control-C, Control-V Y venga Enséñanos el culo Bueno, ya Sí, sí A lo mejor si suerte saldrá esa pose Pero bueno Ha salido cuando has cambiado, tío Ah, claro, claro Bueno, de todos modos Este... Esto es una ruta O sea, podemos comentar las tres rutas Mira, mira Se hará un poco pesado Pero es fácil Ahí está, el crudo duro Ahí está, tío También se parece al robot este, Dragon Ball, tío Al que era como Terminator, tío Al número 8, tío Ah, sí O el número 6 El número 6, joder Sí, el 16, 16 No, no, el 16, no El otro, el otro Me parece que el río gas y refial de la... ¿Qué se llama? De la torre metálica El que era como un chasenero, ¿no? Dices que era mi invento Sí, sí El número 6, creo que era, ¿no? Sí, el que intentó liquidar la célula abrazándolo No, no, no No, no De la jersey de la cinta vermelia Mucho anterior De cuando Goku era joven todavía Sí, tío Es de... Ah, bueno De cuando hablaba Dragon Ball, tío Estoy hablando Oh Oh Los de la cinta roja Es que no sé cómo se llamaba en castellano aquello Red Ribbon, tío El lazo rojo, tío Sí Están echando Dragon Ball otra vez en la TVG Desde el principio ¿En dónde? TVG, tío Sí, señor En la TVG En ese canal que nadie más ve, ese tollo ¿Pero qué es la TVG? La TVG La TVG Televisión gallega La televisión gallega La televisión gallega Las bolas mágicas Sí Las bolas mágicas Sí, las bolas mágicas Sí, las bolas mágicas O dice... No, eh... O sea, yo me acuerdo Yo me acuerdo que vi... No lo sé, no lo sé, tío Yo me acuerdo que vi la... La película de... De... La leyenda del... Del dragón Shenron, tío La primera peli de bola de dragón En gallego, tío Y solo viendo la intro No paraba de reír, tío O sea... De dragón súper graciosa, tío Te lo aseguro, eh Porque decía, no sé qué De los cuatro recantos del mundo Y decía, pero ¿Qué coño está diciendo? No sé, asumiendo que sea... Que sea este... No me sabe el nombre El... Makafushiki Den Setsu La típica intro de Dragon Ball La verdad es que la intro de Dragon Ball En gallego da un poco de... Da bastante malo Pero está bien, tío A mí me resulta muy gracioso, tío Stage 5 Bueno, que ya me he gastado tres créditos O sea que ya no es un gameplay No vale nada la partida ya Ahí puedes... Sin Big Mama, tío Sin el amor de la mamá No vamos a llegar a ningún sitio, ¿eh? Ah, no Es una puta mierda Si Big Mama, da por el culo, tío Es la siguiente que puedes girar Que puedes cambiar de ruta No acuerdo ahora No, si ya está en la parte de la final No, ¿qué dices? Ya pasamos por su hacer Hace rato ya Ya está, ya está la última pantalla Tengo muchísimo calor Quítate la dermis, Pep Siento ya por quitarme la dermis ya Y exudar Ya... Joder, qué angustia De calor alicantino Nunca sabrás lo que es estar aquí Con el clima que tenemos Que a veces cuando estás en la sombra Haz de fresco, de verdad, ¿eh? Joder, la gloria Ahí es esta de puta madre, tío A mí no me jodas Claro que sé No, pero también es un poco ¿Ves? Yo por eso siempre voy a veranera al norte, tío Aquí... La gente que viene a veranera aquí viene a sufrir Porque viene a sufrir esto Viene a sufrir esto Y ves ahí a toda la gente en la playa Y dice Madre mía Toda la gente en la playa Diciendo No, es que la playa está muy fresquito Y una mierda fresca Y la verdad es feliz Yo cada vez que piso la arena de la playa Que bueno, hace un montón de años que no veo la playa No me gusta Digo, joder, si hace más calor aquí Aquí en la playa hace más calor que en la ciudad, casi Solo por la arena y el sol que pega y reflecta y muerte total Toma, Vulcan Venga, Vulcan a la muerte de ella Ahora llegas a la zona de morir Te bañas y disfrutas Sí, sí, esta zona es putísima Vengo por detrás Y ahora zona de sacar Esta es de cuchillo, esta es de cuchillo Esto que viene aquí ahora Toma ahí O de granada Toma Bomba, claro Ni cuchillo ni hostias Ahora es cuando vamos a ver un poco más de historia O sea, aquí aparece que este hombre está el malo ¡El terrorista! ¿El terrorista? El escorpión sanguinario Te pone a favor Lo que ha hecho haré sufrir más a la humanidad Es mejor que no olviden Mientras yo viva, escorpión sanguinario nunca morirá La risa, la risa Es así, la risa de verdad Hostia Hostia, esta sí que mola esta música Pedazos de salto que ha hecho el hijo Sí, es mágico Y además aquí nada Aquí no les afecta la velocidad No les afecta la atmósfera La risa Sí, ya ves, tío Bloody Scorpio Tiene más capacidad de salto que la Kurnikova esa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la saltadora esta rusa, tío? ¿Qué pasa con la saltadora esta? Ah, vale ¿Y si un balleva? No sé qué es Romarenko o algo así No sé, va, como sea Ah, vale Gervasio y Ezer Gervasio y Ezer Gervasio y Ezer, mola más Gervasio y Ezer Y ahora te van a llegar otra de los de rojo Y eso, ahora vienen a saco ellos Son muchos Estoy pensando un poco como un maricón Porque estoy intentando ir poco a poco Para que no aparezcan muchos enemigos Me cargo a la torreta Mientras el uno está completamente en la pantalla La torreta Poco a poco Aprobo esa forma de jugar Esa es la forma buena De hecho, tú me diste la idea Viendo mi estudio Fácil y buena letra Creo que era en el contra O algo así Un vídeo de contra vía tuyo que había visto No me acuerdo ahora Ahora que estoy ahí Hombre, al menos estaba bien señalizado Y pone el cartel de Danger O sea, pues si no te queda claro, ¿no? 32 O sea, esta gente realmente ¿De dónde salen? O sea, estamos encima del avión Del jefe de final Que estaban volando Ahí, lo están acompañando o algo No sé Aquí viene Hijos de putos De hecho, voy a perder Por lo menos un crédito Con estos cabrones Aquí estoy cambiando Aquí es donde dices tú Que está ahí bien cambiar Una y otra vez A la vez que te van a disparar Los de rojo Cambiar de personaje Y venga Te vas a ver Hostia, aquí voy a cambiar Lo que pasa es que también Has dejado que haya 17 en pantalla A ver si es una orgía Han venido todos a ver No, si Big Mama no puede haber orgía De eso nada Oye, pues La rubia esta también Tiene que tragarla de dos en dos La rubia esta es así muy Es tía chunga Esta es tía chunga Así tipo Pero esta no puede follar bien Está buena Mira, mira qué cara tiene La jefe de final Se ha reído, tío Madre mía, tío Qué bocaza, tío Y la risa es lo mejor Hostia, que te saca el chable ahí Y eso saca a Esgrima A Esgrima Madre mía ¿A dónde vas a ir? Creo que me van a matar Creo que me van a matar Me van a matar una vez Mira, da hostias y todo La verdad es que este jefe final Es muy decepcionante No es muy difícil Porque Aunque me van a matar Aunque me van a matar una vez Tiene un patrón muy fácil Yo lo que esperaba Era que después de esto De luchar contra él normalmente Se transformara en una especie De dragón o algo así Para que Que hubiera un jefe final Un poco más épico Pero no, es este tío Es humano Bueno, esto significa Que te lo pasarías En la versión AES Has usado cuatro créditos, ¿no? Sí, eso pensaba yo Te lo pasarías Esa es la excusa Esa es la excusa En la que estaba pasando Simplemente pones Versión AES En el título de la vida Y estás desgrazado Hostia Es una versión mestiza Aquí el tío Madre mía Cuando tiran todos los disparos Tío va Ahí, ahí, ahí Ahora el golpe Golpe de gracia Diez misiles seguidos Toma, toma, toma Venga A comer mierda Muerto ¿Qué me da, tía? No ¿Te lo pasas con esta? Claro, tío Tenías que ver puesto A la ruida del pelo largo Para ver una escena lésbica Con la pelirroja Big mama, big mama Se ha caído Se ha caído Jefe terrorista No Pedazo tema Y aquí aparece Big mama En la que se dan el beso Me parece Oh, amor Soy puro aún Despírgame Vamos Vamos a darnos el beso Mientras vamos en el paracaídas En la Venga Que puto O sea, aquí realmente El gran jefe este O sea, tú lo has pegado 40 mil chilazos Y se ha muerto desde la caída O sea Claro, claro Sí, exactamente El helicóptero se estaba moviendo Pero los aviones del fondo No, no tiene ningún sentido El helicóptero se movía Pero los aviones estaban fijos en el aire Yo creo Es que aunque le hubiera salido El paracaídas Se hubiera matado igual Con lo que pesa Más que una vaca Por fin ha regresado La paz de nuestra vida No debes entender El deluxe entra por la ventana Con una brisa suave Acompañada Del trino de pajarillos Está muy bien Está muy bien hecho La traducción es cojonuda Sí, la traducción es buena Me encanta Me encanta Como no comentas casi nada del juego Pero apareces para darle voz A los personajes Tengo mucho que ver Estoy súper Sencillamente Me da bien Aquellos tíos de horror Permanecieron eternamente En mi corazón Sí, sí Esto lo escribió García Lorca O O sea, una cosa Quintana No lo sé bien Yo creo que esto es más de Becker, ¿no? ¿De Becker? No, no, de Becker Gustavo Adolfo Becker, tío Es más de su estilo, tío No sé Sí, de Ungra Coño Mira la del día del centro La del día del centro Está petable, cien por cien Vámonos La mejor de todas Está la mible, tío El viejo, madre mía Madre mía Píxeles, cien Cien joyas Qué cara de salido, tío Dale, mía ¿Me la ha cogido por detrás Como el amagado? Ha dicho, sí Ahora te vas a enterar A ver, puto compendio Las letras ahora en japonés El juego está en castellano Los textos del juego en inglés Cuando hablan en castellano Casi son los nombres con los kanjis Hostia Qué locura Sí, pero eso es lo que pone Objeto es ahí Yo creo que Gono ha probado este juego, tío Seguramente Parece un juegazo Desgraciadamente Gono no ha podido comentar Porque según él Estaba fatal Dijo que sí Estaba fatal Estoy fatal, bolo Él sabrá Él sabrá lo que le pasó Estoy fatal Y aquí supuestamente En todos los finales Elijas El personaje que elijas Es Juan con la moto Sí, es muy intrigante Es porque el idioma No va con una mula O una cosa así Hostia Hostia La mula encima De mi mamá Qué brazo Es un personaje de mierda este Con la cinta de Ryu en el pelo O sea, Big Mama Es la auténtica protagonista De este juego Y lo sabe todo el mundo En el idioma Corazoncito Present by Saul Ese corazón por supuesto Es de Big Mama No penséis que es de la otra No, no Es de Big Mama, tío Big Mama Aquí el día Lo llevas una mierda Le ha cambiado la cabeza Tiene un Playmobil Tiene la cabeza Muchísimo más pequeña Ahora la risa Aquí viene la risa A ver Sí, señor Madre mía Qué risa de Bovalicón, tío Y ahora Después de Después de poner el nombre Os vamos a mostrar la unidad Ahí está Cuidado Qué cortazo Vamos a ver Esto Esto sí que es puro Ahí está Toma ya La unidad estiza ahí, chicos Unidad sellada al vacío Solo para entendidos Solo para entendidos Todo sellado Tiene que estar Ok Sí, sí Al vacío, ¿no? Claro, claro Al vacío y a hielo frigorífico Pulgar Pulgar, pulgar Vamos a ver mucho de la mano de Hasty En esta sección del vídeo Sí, ¿cómo queréis que lo coja, tío? Con la boca No, tío Pero es que siempre estás haciendo signos Delante de la cámara Y eso es flipante Mira, ahí otra vez Sacudiendo Como si te estuvieran electrocutando por el culo Unidad desvestida contaminada Unidad desvestida contaminada Es igual a semi-resto Si le quitas el plástico O sea, no vale nada O sea, no es nada Ha perdido todo su valor, tío Está despreciado Vamos a ver Ahora la abro ¿Qué puedo hacer si no? Cogiendo Ahí, sí, señor Mira Esto es lo que vale Realmente es el plástico Exactamente El plástico dibujo original Ahí está Original totalmente es Mercadona, sí Ok Ahí está el cartuchazo Madre mía, qué cartuchazo, ¿eh? Sí, sí Ha tenido que sacrificar una unidad MVS Para hacer aquí La unidad mestiza esta O sea, eso es un crimen, ¿eh? O sea, haber hecho eso es criminal O sea, pero qué unidad va a eso La han mejorado, tío La han mejorado, tío Y encima es conversión Pero, tío, ¿cuál unidad de AES se han sacrificado? ¿Cuál sacrificaron? ¿Cuál sacrificaron? Como sea un Art of Fighting Unidad de AES Pues ahora han sacrificado seguramente un 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 FF3 Un Super Spy Con ese no se puede hacer este El Super Spy merece un punto de respeto Iba a decir un Super Sai Geeks, no, pero Un FF3 seguro que se ha ido Ha perdido la vida por culpa de este De esta unidad De esta unidad mestiza Atención Supense Ganad vuestro panteón Habitación de unidades Es el camino hacia la luz El camino hacia la luz Sí, sí, sí Sede de luz Light Abur, chavales Abur Venga Hasta luego Hasta luego Aburr, chavales Aburr, chavales Aburr, chavales Aburr, chavales